Una ilustración para que vean ustedes, aquí está Lorenz y están acá los gánzos, lo están siguiendo, vean, ahí está, como si fuera su mamá. Y hay otra ilustración también del mismo célebre etólogo, donde él me parece que está en el agua, sí, aquí está, gansos que aman a su madre, dice aquí el pie, acá esto, gansos que aman a su madre, vean ustedes, ahí está, entonces esos gansos consideraban pues que Lorenz era su madre, ¿por qué? Porque habían improntado con él en un periodo crítico, muy breve, periodo receptivo, en el cual eso era posible.